Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. A casi tres semanas del ataque a Tefi Valenzuela, la mamá de Eleazar Gómez rompió el silencio. Melissa Sánchez se pronunció sobre el caso a través de la cuenta de Instagram de su hija, la también actriz Zoraida Gómez. Días después de confirmarse que Eleazar Gómez permanecerá unas semanas más en el reclusorio norte por agredir a la modelo Estefanny Valenzuela, la madre del actor rompió el silencio para refrendar el apoyo hacia su hijo y hablar de la personalidad del mismo. La señora Melissa Sánchez se pronunció sobre el caso del protagonista de Atrévete a soñar y Miss 15 a través de la cuenta oficial de Instagram de su hija Zoraida Gómez, también actriz de diversas producciones de Televisa, entre las que destacan Rebelde y me caído de risa. La mamá de ambos artistas se dejó ver tranquila en el video publicado, pero siempre resaltando el amor y apoyo hacia quien desde hace tres semanas se encuentra detenido por agredir físicamente a la cantante de origen peruano a inicios de noviembre. Me dirijo a ustedes y al público en general para decirles que como familia no podemos dar ninguna declaración por el proceso que está pasando mi hijo, pero que aquí estamos para apoyarlo mi hija Zoraida, mi hijo Ali y yo estamos para apoyarlo en todo y por todo", expresó en un inicio la mamá de Eleazar Gómez. Y como una madre amorosa, la señora Melissa le mandó un emotivo mensaje a su hijo. La cosa está en que soy diabética, soy hipertensa, estoy operada de derrame cerebral, tengo 61 años y no puedo ir a visitarlo a donde él está, entonces tengo muchas ganas de abrazarlo, de besarlo y de decirle que lo amo con todo mi corazón y que no se olvide nunca de eso. La señora Melissa también buscó defenderlo al revelar algunas características de la personalidad de su hijo Eleazar Gómez. No es un mal niño, es un niño dulce y trabajador, de siempre ha sido muy pero muy trabajador, entonces que lo quiero mucho y lo quiero por siempre, y que aquí estamos toda su familia apoyándolo con todo y por todo", concluyó la madre del actor. Cabe mencionar que esta es la primera vez que la mamá del actor se pronuncia sobre el caso, ya que durante la audiencia celebrada el pasado jueves, se mostró en contra de hacerlo tras padecer algunos malestares de salud, principalmente con su presión arterial. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. ¡Gracias!